Hola, ahora les quiero platicar acerca de cómo grabo mis videos de 360. Ahora estoy usando esta camarita que es la Xiaomi Sphere. Me costó como 300 dólares y tiene dos lentes. Y está súper flaquita. Y entonces lo que pasa es que yo la pongo así y empiezo a grabar y mucha gente no se da cuenta que la parte de atrás se está grabando también. Entonces a mí me da mucha risa cuando yo veo mis videos luego y yo volteo a ver y veo diferente. O sea, uno trata siempre de ver en frente y todo el mundo piensa que yo estoy grabando en frente. Y entonces una vez, por ejemplo, estaba grabando unos juegos artificiales y tenía así yo la camarita. Trato de ponerme debajo de la cámara para no estarme viendo todo el tiempo. Entonces me pongo debajo de la cámara y estaba así grabando. Y detrás de mí estaban una pareja muy íntimos. Y me di cuenta hasta después, hasta que vi el video. Y lógico, ellos no sabían que los estaba grabando. Entonces siempre me encuentro así cosas. Estoy en festivales y estoy grabando. Y luego me doy cuenta que hay gente haciendo otras cosas. Por eso es que yo siempre les digo que le den la vuelta a mis videos. Y que si tienen uno de estos, un headset, entonces te lo pones. Ves que es el ángulo del primer lente. Pero el headset cuando tú das la vuelta, entonces se ve lo que grabó del otro lado. Entonces, esto es lo que me gusta hacer. Los videos interactivos con mi camarita chiquita. Pero aquí tengo a la mamá de mi camarita. Esta es la Pro. Esta es la Insta Pro. Que no tiene dos lentes, tiene seis lentes. Parece así como que un alien con sus antenas. Esta graba en 8K. Cada lente graba en 4K. Y le hace el stitch que le llaman. Que los une después en un video grande. Y entonces la calidad es increíble. Pero el problema que yo tengo ahorita con esta cámara. Primero es muy cara. Es como 7 mil dólares. Y en segunda no tengo la computadora para poder renderear todo esto. Toda la información. Entonces aquí, yo me estoy peleando con mi laptop y esto. Porque lo que estoy tratando de hacer es mandar información al internet y hacerlo live stream. Para que la gente lo pueda ver con esto. O sea, esta es mi idea. Que si tú quieres ir a ver un concierto. Yo pongo mi cámara ahí. Y tú lo ves el concierto. Como si estuvieras ahí. Pero real. O sea, en tiempo real. Para eso necesitas una buena conexión de internet. Que es lo que no tengo aquí. Ahorita yo estoy usando mi teléfono. Y ya pude conectar la camarita al internet mediante mi teléfono. Y mandarlo a YouTube. A YouTube VR. El siguiente paso es saber cómo yo puedo ver videos live stream en el Oculus. Ese es mi siguiente paso. Pero por ahorita yo ya pude conectar la cámara al internet y mandar un video a YouTube. Y esto es lo que estoy. Y lo que estoy ahora.